El acuerdo al que han llegado el Gobierno Autonómico y la Fundación Otero Pedrallo desenvolverá un programa conjunto de promoción del legado y de la memoria de Ramón Otero Pedrallo que contempla la organización de la Festa Literaria de Trasalva en la que se rendirá homenaje al genial autor y que dará lugar a la publicación de un libro homenaje. Del mismo modo, el trabajo conjunto entre las dos partes posibilitará la edición de diversas creaciones alrededor de la obra del autor que consistirán en la recuperación de algún texto histórico, estudio o ensayo de su obra. Por otro lado, el convenio de colaboración contempla también la actualización y mantenimiento de la nueva página web de la Fundación con especial atención a la obra del escritor y con información específica de la cultura gallega. Además, la Consellería de Cultura y Turismo apoyará el programa de actividades que la Fundación organiza para escolares con sus correspondientes unidades didácticas para alumnos de educación primaria, ESO y bachillerato con excursiones a la Casa de Trasalva para que conozcan la historia y la obra de Otero Pedrallo.